Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas Durante la operación en Asia y Europa, el precio de nuestra divisa auxiló dentro de un rango desde 21.85 pesos hasta niveles cercanos a 21.99. En América abrimos con un precio cercano a 21.96, un centavo debajo del cierre de la semana pasada. El índice del dólar sube 0.11% a 101.26. El euro pierde ligeramente a 1.0650, el CAD está más fuerte en 1.3386, la libra esterlina baja a 1.2 y el yen japonés se debilita a 115.05. El precio de lo crudo se ubica en 52.94 dólares por barril y la mezcla en 44.33 dólares por barril. Después de que se publicaran los inventarios de petróleo de la Unión Americana, con resultados mejores de lo estimado. Técnicamente para el peso mexicano veo, para esta semana, 21.85 como soporte inmediato y resistencia en 22.03 pesos por dólar. Los rangos iniciales de 21.85 y 22.03 pesos por dólar. Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.